El Hotel Darío dispone de restaurante y se encuentra en el centro de Lugo, a 2,9 kilómetros de las murallas romanas de Lugo. Cuenta con habitaciones modernas con conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones incluyen televisión, suelo de baldosa, calefacción y baño privado con bañera o ducha. El Hotel Darío dispone de recepción 24 horas, bar y un restaurante que sirve platos de cocina local para la cena. El hotel está a 3 kilómetros del polígono industrial Oceao, a 5 kilómetros del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo y a 100 kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.